¿Nunca han soñado que vuelan? Si, yo si. ¿En que estará eso? Porque, pues, somos gente normal. He sueño que me caen los dientes. O sea, me levanten. No, yo he soñado, ¿sabes qué? Que ando así por un camino. Y que voy rumbo a la casa. Y que me vienen un montón de vacas atrás. Y que corran, ¿no? Y me encierro a la casa. Yo así, y el tiempo que cierro la puerta, ya está la cabezona adentro de la vaca. Adentro del cuarto, ahí. ¿Y usted va a llamar a qué sueña? ¿Dirá uno? Fue lo mismo, pero lo mío no fue sueño. Fue realidad. ¿La correte una vaca o un toro? ¡Qué sueña! ¡Ay, tantas cosas tan bonitas! ¡Ay, Dios! ¿Y las puedes platicar o no? Puedo, cómo no. He soñado que ando por una vereda. Y al final del camino me encuentro a mi mamá. Un sueño precioso. Órale. Son bonitos esos sueños. Porque ella ya no está con nosotros, pues. Yo sueño que vuelo. Que agarro a viado y vuelo. Y vuelo, vuelo. Y cuando va volando no hace los brazos. Y hago así, hago así. Y según para agarrar más vuelo, metiendo así derechito y... Y vuelo y cuando va a llegar. Bajo despacito, ¿sabe? Cuando se responde arriba de la casa, pues, también. Pues, sí. Siente uno que va volando y... ¿Y a usted qué le pasa, doña Mari? A ver, cuéntame de la vaca. Ah, lo de la vaca. Mi casita era forrada de puro costalito. Y andaban correteando unas vacas. Con puro... De reata. Y se tiró a matar la vaca para mi casa. Y en cuanto entro yo a... A la cuartita. El cuartito que nomás hice el costal así. La vaca ya estaba por el otro lado con la cabezota. ¿Y doña Mari qué hizo? Me rompió el costal. Se le juntó la familia. Se le juntó la familia. Se le juntó la familia. ¿Qué hacía? Porque era chiquito. Eso. Y yo me meto por el costalito así. Pero la vaca ya había dado el tope por el... Por el costal. Que hizo giras. A mí lo que me pasó fue con mi madre. Que el pan descansa. Un día que me convidó. Hijo, listo. Te vas así conmigo. Mañana WhatsApp. Vamos a ir al mandado. Fuimos al mandado. Ahí venimos. Tú ya estás hasta dos bolsas, hijo. Mi madre traía... Dos carteras de huevo así. Las traía. Vamos a cruzar aquí por este corral. Dijo. Para no darle vueltas. Está bueno. No tengas miedo, hombre. Son malcitos. Los becerros. Las vacas son malcitos. Está bueno. Yo voy con las cosas así. Pero con el... Con miedito, ¿no? Cuando escuché un grito. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Y le hacía con la cartera de huevo a mi mamá. En la frente de la vaca. ¡Ah! Y le ponía... Aquí le ponía la cartera de huevo así. Y la vaca le hacía nomás así. Pero bendito Dios, no pasó, mayor. Pero eso sí. Eso no fue sueño. Lo pasamos. En vida. Sí, en realidad. Fue eso. Y un sueño que tuve. En realidad fue eso. Pero era que estaba haciendo mucha calor. Pero yo estaba soñando. Y luego cargaba yo un... De esos invasores. Un platillo. Un platillo volador. Y que ahí te va. Y que te va. Y que te crees que era. ¡Cáchalo Rubensito! Decía Ruben. Una trámica. Esa era mi blusa. Sentía mucha calor. Y la tiré y cuando tronó la puerta. Abrí los ojos. Ahí te va Ruben dijo. Jajajaja. Jajajaja. Yo pido. El platillo volador hasta donde fue a lajar. Yo la cundié. Ahí te va Rubensito. Tronó la puerta de las luces. Y cuando despierto. Jajajaja. 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 Ahora en la mañana que voy a recoger a doña Mari. Llego y paro el carro afuera. ¿No? Y sale doña... Sale Ruben. El primer. De... Acá. Play ball acá. Acá parado. En bolsler. Se toma. Se toma. Se toma no. Creo que está Lampiño igual que yo. Pero no tanto porque tiene... Creo que tiene tres pelos rubios. Se los hace rollitos así. Se los agarra y se los hace rollitos. El sombre de pelo en pecho. Si se los hace los tres que tiene. Se los hace rollitos. Se los jala y se los tira. Así que... Crees que cuando amanece así. Crees que amanece. Alegre Julia. Creo yo. y ya se mete no sale doña maria sin lentes, con el pelo suelto y me hace ahí voy seguro andaba echando un bailongo y tu Rosario que sueñas? yo estaba soñando que el mariquero me iba a preparar una hermana oh mira oye Rosario dice que el que con lobos se junta se enseña también a huyar si así que va a comer mucho marisco ni modo todo se pega ya ves todo se pega oigan no le de tanto porque porque vas a querer amanecer Julia alegre no pues al contrario le vamos a dar para que no le amanezca alegre hay que ver doña Ramona como anda con la escoba en la mañana va a estar chiflando dice ya anda bailando y va a amanecer contenta Julia como la ves ah pues ya ves bueno como ya si empezamos querias querias anécdotas no? pues ahí están doña Mari no le cabe la sonrisa pues como no fíjate el platillo volador Rubén y resulta que era la blusa es que era mi blusa es que era mi blusa te va soñando que estaba soñando que no quiere decir jajajajajaj hey como el hizo? es que la agarra el hizo como el hizo? y that's it oiga el hizo ahhhh no vota mejor eso? no y termine cantandole la cancon Y eso no es todo Andale Andale Se soltaron los caballos Y eso no es todo Y eso no es todo Me soltaron la boca al costal ¿Qué doña Mari? ¿Qué? ¿Quieren que hable? Aguanten ¿Qué doña Mari? Pues no, porque le digo que eso no es todo Suéltale la boca al costal No pasa nada No pasa nada Venga para acá chiquito Venga para acá ¿Qué le digo doña Romana? Yo sí le hablo así a mi esposa Vente para acá Ahí te voy Se quita el sombrero y te empieza a bailar Le dice Rosario Vieja, ¿me quieres con sombrero o sin sombrero? Como caiga Que bárbaro No pues Vamos a la ver amigos Vamos a empezar con una cosa Y salimos con otra Y salió con otra Creo que salió mejor Muy bien Salió mejor Perfectamente Yo sé ¿Cómo la ves Rosario? No, todo bien ¿Todo bien? Ya sabes que está de acuerdo Que hay alegría y sabor Que hay alegría y sabor Azúcar Azúcar ¿Cómo es que es un camión envuelto? ¿Cuándo vas a hacer otro? No A ver, ¿cuándo mi Rosario? No, luego, luego Pensabas que iba a estar malo ¿Verdad? No, la verdad es que sí Ah, ¿y? Pues ahí está amigo ¿Pedía más? Y de Milaro no nos lo pidió frito No, pues que lo hubiéramos hecho dorado ¿Por qué no? ¿Cómo no? Hubiera ido mejor Claro que sí ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Con la somarita arriba? No, pues ya No, claro Sí Bueno Pues ahí está Pues ya ves, mira Ahí está una plática Sin querer queriendo Sin querer queriendo Salió todo Gracias amigos Con permiso Estos no ocuparon tehuacán Ni nada Nada Le soltaron la primer mariposa del costal ¿No? Oye, doña Mari ¿Tiene algo más que agregar? No No quiere contar No quiere contar Que le tiró con lo demás No ¿Qué le dijo doña Mari? No, es que yo no tiré ¿Eh? ¿Qué le dijo doña Mari? Se lo doy al perro ¿Cómo le dijo? Rubén Si me alcanzan Es tuyo A ver si me tiró a matar ¿Eh? Por favor ¿Qué doña Mari? Doña Mari ¿Me puedo decir una cosa? ¿Qué? Se pone colorado usted Porque algo es cierto Si fue así Miren, miren el almandín Y mírele a la cara Miren 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 Sí Sí Por cierto ¿Ves que está bien? ¿Tú Rosario? ¿Qué crees? Que sea cierto No Pues yo no puedo decir nada Porque La tengo Muy, muy colorada ya ¡Ahhh! Con su cara dice a todos Lo que pasa es que comí sandía y ayer en la tarde O fue la soleada de ayer O fue la soleada de ayer Allí se puso colorada Colorada Fue la arrastrada que le puso La arrastrada ¡Oh! Fue la arrastrada que me dio y arraburame Me quiso levantar ¡Qué va! Fuerte Yo me voy para sola Así es amigos Esto es una plática normal aquí en el árbol Por eso se llama el árbol de la felicidad Es una plática Todos felices, todos contentos Todos felices, todos contentos Todos sanos Pero a mí se me hace que Aquí no lleva conservador ¿No lleva puré? No lleva Este sí Esto sí va a llevar Esto sí Y clamato también Clamato Qué famoso lo han hecho el puré Es que es muy bueno Muy bueno Antes que así no se hubiera Bueno, fuera que nos pagaran por publicidad ¿No? No pues sí Pero pues en fin Lo hacemos porque nos gusta Así es ¿Cómo lo ves? En otras regiones no les echarán Hay que ponernos a Hay que ponernos a Sí, porque este ya se me arribó Sí, sí Ya está cerca Ya es hora ¿Qué vas a hacer aquí, gordo? Vamos a hacer un ceviche De almejas negras Ah, pues Ahí le vamos a mandar el video, amigos Ahí van a ver el video Y pues como podrán ver Aquí están todas las verduras Que vamos a utilizar ¿Algo que le quieran mandar decir a Rubén? Yo voy a ir partiendo almejitas No te agüites, viejo ¡Ah, ya! ¡No te agüites, viejo! Que tú ya sabes lo que tienes en casa Nos vamos a ir limpiando de una vez